Vamos a ir al panel de control. Si estamos sobre Windows 10, Windows 7, Windows 8 u otros Windows, hay una forma más fácil para ir al panel de control indistintamente del Windows en el que estén. Entonces le podemos dar tecla Windows más R y sale esta interfaz gráfica para ejecuciones de sistemas y le damos CMD. Y desde acá quiero que copiemos el siguiente comando, Java menos versión. Vamos a entrar a la página de Oracle. Y en la página de Oracle nos vamos acá donde dice productos y donde dice productos, acá dice Java. Y vamos a descargar la última versión de Java Oracle, la última que ellos están convidando a que trabajemos. Vamos a descargar la última versión. Acá les sale esta interfaz gráfica y al bajar, si notan, tenemos versiones para Linux, Macs o Windows, la que necesito es la de Windows. Y vamos a descargar esta. Pronto entran a ese link. Entonces vamos a donde dice Windows. Vamos a descargar el instalador ejecutable. Le damos clic y le empiezan a hacer la descarga. Vamos a la carpeta donde descargamos el JDK, el kit de programador para Java. Y, ¿qué hacemos? Lo sombreamos, le damos clic derecho y le damos ejecutar como administrador. Y iniciamos la ejecución del Java. ¿Vale? Les va a salir un pantallazo al fondo que dice, ¿quiere permitir que esta aplicación realice cambios en su computador? Si es una aplicación totalmente fiable de una buena casa de trabajo. Entonces la vamos a ejecutar. Iniciemos la ejecución del programa.